Las propuestas fueron varias y el gobierno hizo una propuesta bastante interesante. 10% al básico a febrero, con el sueldo de febrero, se incrementa estado docente por antigüedad. Todos los docentes que tienen una antigüedad mayor a 30 años van a tener un incremento del 150%. También se incrementa por persona, hay varios aumentos. Entonces hemos decidido que vamos a continuar esta reunión el día miércoles, en horas de la tarde. Y allí los dos gremios provinciales fundamentalmente van a decidir con sus bases si se acepta o no. Bueno, desde la óptica de la unión docente, es una propuesta, un ofrecimiento para pensar. Y bueno, el gobierno ha hecho su oferta y los gremios hemos decidido esperar un cuarto intermedio hasta el día miércoles. Pero es una propuesta que es positiva y seguramente que no es la ideal, obvio, pero que les va a interesar a los docentes.